La camiseta de todos los peruanos La super camiseta de la selección peruana mide 11 metros de alto y 8 de ancho Y pesa 25 kilos, está hecha, si lo podemos mostrar, con material inter-dry Ha sido confeccionada por 50 personas, 50 hinchas también de corazón Orgullosa ¿Qué le diría a la selección? Que van a ganar, van a ganar Bonita, muy hermosa, muy hermosa El tamaño, el tamaño, el tamaño impresionante Uy sí, grande, grande Mañana iría a la selección para ponerlo ahí en la camiseta Uy, te los amo La camiseta recorrerá Lima y los parques zonales de la capital Recolectando los mensajes de aliento para la selección peruana O sea, vamos a poner la firma ¿Qué mensaje, qué le dirías a la selección? A la selección que todo el Perú está con ustedes Que mucha fuerza, mucha fe, que vamos a ganar de todas maneras Ahí está, con la camiseta, arriba Perú Arriba Perú, lo que creo en ti, vamos, vamos Perú Con el sonido de sus bocinas, los choferes del cercano de Lima alentaron a la selección Que vaya con fuerza, que tengan confianza entre ellos Que ninguno caiga por falta de guerreros Porque ellos son los 11 guerreros Por su gran tamaño, 10 mil personas pueden dejar mensajes en la blanquirroja Que permanecerá en el frontis de la municipalidad de Lima Junto a las pantallas gigantes que se instalarán en la Plaza Mayor Aquí, en Plaza de Armas, van a ver tres pantallas gigantes Que transmitirá todo el enfrentamiento de Perú, Nueva Zelanda Donde, por supuesto, saldremos triunfadores La camiseta de todos se llevará en caravana el 15 de noviembre Desde el parque de la exposición hasta la Plaza Mayor Donde los peruanos seguiremos cada segundo del esperado partido de vuelta del repechaje Esto está a ritmo brasileño, pero, ah, con ritmo negro Arriba Perú Arriba Perú Y todos los peruanos con ese agarre y esa fuerza Y apoyando en nuestros hogares mañana en este gran partido Arriba Perú